Oye bebé, se juntaron los poderes Tu sabes, que el perreo esta de moda Que el perreo esta de moda Ella se pone cachonda, cuando llegamos y suena un perreo se monta Escucha mis cosas 120 en el Honda Llama hasta la liga y dice que todo se jota Ella se pone cachonda, cuando llegamos y suena un perreo se monta Escucha mis cosas 120 en el Honda Llama hasta la liga y dice que todo se jota Oye DJ Rock, el resto un bebé en cabrón Siento un perreito lento Lento Lento, ma Siento un perreito, lento un perreito, lento un perreito, lento un perreito Lento, 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 ma Lento, 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 ma Lento, 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 ma Lento, 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 ma Sube el DJ pa' que blote la discoteca Que la mami perreando ya se siente completa Se ha complot, me le meto y esca Hasta que amanezca Que paso, que lo que puñeta Siento un perreito lento Lento, lento, ma Siento un perreito lento, 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 ma Que el perreo está de moda Tú sabes que el perreo está de moda Ella se pone cachonda Cuando llegamos si suena un perreo se monta Escucha mixta esa 120 en el Honda Llama hasta la liga y dice que esto se joda Ella se pone cachonda Cuando llegamos si suena perreo se monta Escucha mixta esa 120 en el Honda Llama hasta la liga y dice que esto se joda Para DJ Raúl como la mami se inclina Ella lo que quiere es que retumba la bocina Cuando yo me acerco ella siente la adrenalina Quiere retregarme en esta bixta en su vagina Siento un perreito lento, 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 lento Lento ma Siento un perreito lento, 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 lento Lento ma Lento m Lento m Lento m Lento 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 m Juguero, tu sabes, el mero mero, yeah, yeah, yeah Dame la R, Mike Rogers, Mexico en la fucking casa Que paso, yeah